No. Parece que si, Ya puedo Duerme bien, y bueno. Y todos amigos, nuestro nuevo vídeo Y bueno pues, Estando mi hermana- La verdad ya no jugo a Minecraft, pero bueno. Vamos a jugar un rato, ya no tengo nada que hacer en mi vida así que bueno la verdad no me acostumbro todavía a los botones ni nada estamos usando esa cuenta mi hermana no es premium así que no espero mucho vamos a entrar en uno de estos juegos a ver otro de 24 Springfield vamos a entrar en Springfield Dios, no me había dado cuenta que tenía en la webcam bueno, eh oh, espectador ok ah, es que está en el ah, ok vamos a hacer este ay, güey, ay, güey, agarra algo, agarra algo ah, mejor que nada, mejor que nada ay, güey vámonos vamos a matar este cabrón fuerte, fuerte, fuerte me mataron ah, me mataron No me pueden decir nada, lo voy aprendiendo de este juego, así que, vamos a ver, vamos a otro juego. Ok, terminado el Springfield, hey, 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 déjenme ver, esperando, casi ya está comenzando, para empezar, Springfield en espera, bueno, vamos a Springfield. Ok, no sé que sea eso. Bueno, vamos a ver, este, vamos a ver que pasa el ritel, ay, ay, celular, puedo comenzar en 15. Bueno, una vez que me acostumbre a esto, creo que podría ser más o menos. Bueno, vamos a ver. 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 ¡Gracias! Ok, cuando aprenda a jugar bien, creo que grabaré bien Creo que esto ha sido todo por ahora Nos veremos hasta la próxima, que sepa jugar Hasta la próxima ¡Gracias!